Maestro Pepe Reveles, José Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo y autor de una serie de libros, le recomiendo su más reciente libro, no sé si ya está en circulación para las audiencias, pero mi querido David, seguramente tienes por ahí la portada del más reciente libro del maestro Pepe Reveles, Necropolítica y Narcogobierno. Pepe Reveles, te saludo con mucho gusto, maestro, ¿cómo te va? Pues muy bien, te agradezco muchísimo la invitación, estamos aquí a la orden para ti y para el auditorio. Oye Pepe, ¿ya está en circulación el libro o estamos esperando? Ya está, ya se puede encontrar, me parece que habrá una primera presentación este fin de mes y ya de ahí nos seguimos de frente. Súper, bueno, importante tu libro Necropolítica y Narcogobierno en los momentos en los que estamos presenciando y con una guerra de narrativas y dependiendo de quién lo publique. Estaba viendo esto que publica la revista Proceso de que han escalado los ataques en Michoacán, sobre todo por miembros del crimen organizado, hasta lanzando bombas químicas. Esto podría ser un tema también, si me apuras tantito de si se confirma y no sé qué es lo que sepas tú sobre esta situación, un tema de seguridad nacional, Pepe. Sí, por supuesto, llamó la atención sobre el tema, además de la revista Proceso, el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, que tiene su sede en Michoacán, porque no había antecedentes de este tipo de ataques, que además se arrojan con drones, estos ataques químicos. Parece que son sustancias relacionadas con pesticidas, porque lo que provocan son sensación de asfixia, problemas de respiración, en las vías respiratorias sobre todo, y que están generando un desplazamiento de pobladores hacia Coahuayana, que es el municipio en donde ahora últimamente se han refugiado cientos de personas huyendo de estos ataques. Tanto la revista Proceso como la organización Conectas han visitado la zona y se han percatado de que los desterrados por el narco, este desplazamiento forzado está generando nuevos episodios de desplazamiento. Por lo menos 500 personas más se han sumado a estos desplazamientos y lo grave es que tanto el cartel Jalisco Nueva Generación como la familia Michoacana están victimizando, pues, están causando daños en la población de estos pobladores que están cercanos a Colima, en Coahuayana, en Chinicuila, en Aquila, y particularmente en comunidades como El Órgano, como Zapotán, como Palos Marías, que son las que sufren este desplazamiento y no hay demasiada posibilidad de defensa por parte de Guardia Nacional que no llega hasta estos rumbos. Parece que más bien están participando autodefensas, grupos de autodefensas que tratan de frenar el avance de los grupos organizados. Entonces, pues, es una novedad, vamos a decir, este ataque con armas químicas, porque hasta ahora sabemos que han entrado con armas poderosas de carácter de armamento tradicional, pero los ataques ya con armas químicas son otra cosa y esto podría extenderse a otros sitios de la República, por lo pronto están solamente en Michoacán. Querido Pepe, también quiero escuchar tu opinión, si me permites pedirla, sobre esta invasión a la Embajada de México en Ecuador, lo que ha llevado al presidente Andrés Manuel López Obrador, con toda su autoridad moral, a, pues, ya anunciar la denuncia ante la Corte Internacional, muestra hoy en la mañanera estas imágenes que deben de, pues, de incomodar a cualquiera que se diga mexicano, pero bueno, también entiendo que en la oposición hay quienes son más derechosos que el propio Milley, que ya expresó su solidaridad con México por esta invasión y algunos derechosos que rayan en los traidores a la patria. ¿Cómo ves esto? Tú tienes 50 años en el periodismo. ¿Recuerdas algo de este nivel en tus años reportando, Pepe? No, fíjate que no. Es muy impresionante ver estas imágenes, porque lo que están denotando es un ataque armado a una sede diplomática, cosa que no tiene, repito, antecedentes, ni siquiera, como se ha dicho, en tiempos de Pinochet en Chile, porque había, recordarás, muchos refugiados que entraron a la Embajada y que fueron, en aquella época, pues, trasladados a México a través del embajador Gonzalo Martínez Corbalá. Pero lo que sí me recordé fue un episodio que menciono en mi primer libro, que se llama Una cárcel mexicana en Buenos Aires. Una cárcel mexicana en Buenos Aires alude al tema del asilo del expresidente Héctor Cámpora, y de su hijo Héctor Pedro, y del peronista Juan Manuel Aval Medina. Se metieron a la Embajada el día de marzo del 76, en que hubo la toma, pues, por parte de los militares, del gobierno de Argentina. Pero no había antecedentes, y es lo que trata el libro, de un asilo tan prolongado desde Raúl Allá de la Torre, que se refugió en la Embajada en Perú, muchos años antes, en los cincuentas, y este asilo de Juan Manuel Aval Medina duró seis años. O sea, muchísimo tiempo, ¿no? Con lo cual también se ofendió mucho a la soberanía mexicana, porque no daban los salvoconductos, por un lado. Y por el otro se publicó en Argentina cómo les tomaron fotos con cámaras, con alcances, con telefotos, a los asiliados en la Embajada, lo cual hizo pensar que podían haber también atentado contra ellos con un rifle con mira telescópica. Eso fue también una ofensa a México, haberle tomado estas fotos a los asilados, pero de ahí a una invasión armada, como la que ocurrió ahora en Ecuador, hay una gran distancia. Porque aquí sometieron al personal, además de llevarse al vicepresidente que había recibido asilo por parte de... El que fue vicepresidente con Correa, ¿no? Este... Jorge Glass. Jorge Glass, que había recibido asilo por parte de México, sometieron físicamente, se ve en los videos que fueron reproducidos, al ministro Roberto Canseco, el ministro mexicano, que estaba haciendo, pues, la principal labor diplomática en Perú y trató de impedir esta acción totalmente ilegal de invasión, porque invadieron embajadas, invadieron país, invadieron México, y lo invadieron con gente armada, con gente que sometió al propio ministro mexicano Canseco, y, pues, no pueden quedar impunes, porque es inadmisible que invadan de manera armada una sede diplomática que es totalmente... debe estar protegida por la ley. Y por eso está México procediendo legalmente contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? donde hay 15 ministros que seguramente le darán la razón y le pedirán a Ecuador que haga alguna reparación de este daño, ¿no? No monetaria, sino diplomática, que corrija y no se vuelva a repetir esto, porque está poniendo un pésimo ejemplo y puede repetirse un ataque así contra cualquier embajada de cualquier país en América Latina sin que haya un castigo ejemplar para el gobierno que lo cometió, ¿no? Entonces, creo que México está en lo correcto haber acudido ya a las autoridades internacionales y decir que el gobierno de Ecuador fue un delincuente. Actuó como tal, ¿no? Invadió la embajada, sometió al personal mexicano, ya el personal está a salvo, ya salió de Ecuador, 18 personas que estaban trabajando en esta embajada y, bueno, pues el único problema queda ahora para los ecuatorianos que querían viajar a México y que van a tener que esperar y no sé cuánto tiempo y ojalá que sea bastante tiempo, bastantes meses en que México no acepte reanudar relaciones con ese país invasor. Oye, Pepe, y un tema que me comparte Angélica y Ceci, Ceci ya lo recoge de la jornada, Angélica me envía precisamente un tuit de la embajada de Rusia, ¿qué piensas de esto? ¿Qué sabes de esto? Dice la embajada de Rusia en México, Estados Unidos recluta a miembros de cárteles de la droga de México y Colombia para enviarlos a Ucrania. Empresas militares privadas de Estados Unidos bajo la dirección de la Administración Federal Antidrogas y el FBI están reclutando en las cárceles a representantes de los cárteles de la droga mexicanos y colombianos para que participen en el conflicto de Ucrania del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El primer lote de un par de cientos de estos matones dicen desde la embajada de Rusia está programado para ser lanzado a la zona de combate en el verano de este año según la oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Bueno, en momentos en que desde Estados Unidos hay personajes que dicen que en México la mano rusa se siente por la gran cantidad de diplomáticos rusos en nuestro país lo cual resulta una tontería por el gran número de diplomáticos estadounidenses que hay en México pues viene esto mi querido Pepe ¿qué es lo que sabes y qué piensas de esto? Mira, este obviamente se trata de una labor de mercenarios de una contratación de mercenarios para estar provocando en esta guerra que obviamente México no está participando pero si quieren que participen mexicanos y colombianos contratados por la DEA pues está gravísimo me parece a mí que México debería también protestar por esta esta utilización del nombre de nuestro país y de personajes aparentemente ligados con el narcotráfico en un conflicto bélico que no tiene nada que ver con el tráfico de drogas entonces creo que este este tipo de de utilización mercenaria no beneficia en absoluto a México ¿no? Si a esto le sumas que en el caso de Ecuador Estados Unidos emitió un boletín en el cual ni siquiera condena a Ecuador tajantemente de manera explícita por la invasión a la soberanía mexicana pues estamos en el peor de los mundos posibles ¿no? Este yo creo que la agencia antidrogas de los Estados Unidos se está excediendo en en manipular a a a a personajes que como dice esta información yo no tenía la menor idea que estaba ocurriendo esto este pero si está ocurriendo es gravísimo porque se está empleando al nombre de nuestro país para un no es una invasión es una especie de intervencionismo mercenario que no tiene nada que ver con con el tráfico de drogas por un lado y tampoco con la diplomacia es simplemente fuera de toda ley que alguien esté manipulando a personajes mexicanos y colombianos para utilizarlos en en un conflicto internacional que no tiene que en el cual México no tiene ninguna injerencia y que se ha abstenido justamente de tomar partido en favor de alguna de las de alguna de las partes en esta guerra que ya que ya lleva muchos muertos que ya lleva este que no no tiene para cuando retroceder esta esta invasión a Ucrania con pretextos que que pueden ser este muy sofisticados pero que no se justifica de ninguna manera ¿no? Entonces este creo que nos están metiendo en un asunto que no nos corresponde que no nos toca y que tampoco este somos responsables y y tampoco vamos a participar con este un unos unos mercenarios este tomados de la delincuencia organizada imagínate ¿no? Creo que están todos los males conjuntos ahí este convergiendo en en una en una acción bastante bastante rara bastante extraña que no ayuda para las relaciones internacionales de nuestro país mi querido Pepe me da mucho gusto saludarte te agradezco siempre tu amabilidad tu compromiso con las audiencias como la de Sin Censura y a mí no me queda más que decirle a la audiencia de Sin Censura que te lean no estás no estás en redes sociales por decisión propia pero estás ya respaldando este nuevo libro que publicas necropolítica y narcogobierno del querido Pepe Reveles que no se puede perder usted mi querido Pepe pues no sé con qué guste cerrar pero yo con el agradecimiento eterno por tu generosidad no pues cerrar justamente con un con un saludo un agradecimiento a Sin Censura y tenemos la el compromiso de estar en la próxima semana y este pues tratando de abordar los temas que le interesan a la gente que se preocupa por lo que pasa en México y en el mundo también entonces yo te mando un abrazo y un abrazo al querido Paco a César que no estuvieron hoy pero que los los recordamos siempre los saludamos y los felicitamos desde aquí por su gran trabajo claro que sí te mando un abrazo Pepe el querido José Reveles hablando con nosotros sin censura cuídate Pepe muy buenos días hasta luego Vicente gracias el maestro Pepe Reveles hablando con nosotros sin censura le quiero mostrar como Tatiana Cloutier una mujer comprometida con el segundo piso de la transformación defiende defiende los resultados y el trabajo que viene siendo desde abajo la doctora Claudia Sheinbaum rumbo al 2 de junio porque también las mujeres pueden hay quienes dicen que los Eclipse afectan la personalidad de las personas a mí no me cabe la menor duda que así fue especialmente con la candidata del PRI por un lado dijo ayer en el debate una sarta de mentiras pero la que se llevó la de todas fue diciendo que en el 2018 la gente votó por un cambio y esperanza y que esto no sucedió a caray se le olvida que el salario mínimo en este sexenio gracias al trabajo coordinado del empresariado mexicano de los trabajadores y trabajadoras y del gobierno federal aumentó un 110% es decir pasó de 88 pesos a 248 por otro lado se eliminó en el congreso a propuesta del ejecutivo federal el autos ¿qué quiere decir todo esto? quiere decir que a la gente se le empezó a repartir las utilidades y esto llenó los bolsillos de los trabajadores y permitió que la economía creciera y por último el Coneval para que no digan que son los números de Tatiana el Coneval dijo que la pobreza disminuyó en 10 millones de personas y que la pobreza extrema cambió la vida de 5 millones 100 mil personas si esto no significa haber modificado las cosas en beneficio de la población a caray no sé que quiera el PRIAN pues ahí está lo que dice Tatiana Cloutier y suscribo ¿no? en la defensa de los resultados de la cuarta transformación miren cómo estarán las cosas que hasta Lorenzo Córdoba tiene que aceptar que Claudia Sheinbaum y lo hacen latinos que Claudia Sheinbaum ganó el debate del domingo aunque intenta minimizar la victoria de la doctora Claudia Sheinbaum cuidado con las maromas no se nos vayan a desnucar don Lorenzo creo que me invitarían a mí en particular al cuarto de guerra de la campaña de Claudia pero si me llegaran si me hablaran bueno pues no lo sé tampoco tomaría la llamada probablemente pero lo que quiero decir es a ver yo lo primero que le recomendaría a Claudia es que se deslindara de buena parte de las propuestas que hizo el presidente López Obrador pero eso es lo que a mí me gustaría en términos pragmáticos le dirías bien a ver en términos estrictamente pragmáticos creo que está haciendo su trabajo está haciendo tienen una ventaja que están tratando de cuidar aunque digamos tendrán que estar muy atentos a que las cosas sigan como siguen porque si no es una campaña que tendrá que tomar virajes radicales y eso va a ser muy peligroso porque no está pensada su campaña en ese sentido yo creo que es una campaña muy bien armada